Gloria a Dios, te halago Cuando estoy en angustias y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja clavificar Te halago, te halago Y mi alma no se cansa de alabarte Te halago, te halago Mientras vida exista en mi ser Te halago, Señor, yo te halago Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te halago, te halago Y mi alma no se cansa de alabarte Te halago, te halago Mientras vida exista en mi ser Cuando estoy en luchas y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar En el Espíritu Santo me guía Que sostiene, no me deja clavificar Te halago, te halago Y mi alma no se cansa de alabarte Te halago, te halago Te halago, te halago Mientras vida exista en mi ser Te halago, Señor, yo te halago Porque eres precioso Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te halago, te halago Y mi alma no se cansa de alabarte Te halago, te halago Mientras vida exista en mi ser Te halago, te halago Y mi alma no se cansa de alabarte Te halago, te halago Te halago, te halago Mientras vida exista en mi ser Aleluya, Santo y Señor